Buenos días niños, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos el tema unidades y decenas y lo podemos encontrar en la página 134 del libro del universo. La decena está formada por 10 unidades, es decir, si yo tengo este cuadrito quiere decir que tengo una unidad, si agarro dos cuadritos tengo dos unidades, si agarro tres, tres unidades y si agarro cuatro tengo cuatro unidades y así sucesivamente hasta que lleguemos al número 10. Si yo junto 10 cuadritos quiere decir que tengo una decena y ya lo vamos a agrupar de una forma diferente. Si tenemos una decena lo podemos agrupar por medio de una barra. Si se dan cuenta acá en la pizarra tengo esta barra que está agrupada por 10 cuadritos que se unieron. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos 10 unidades pero lo estamos representando por medio de una barra dividida en 10. Entonces vamos a ver qué número representa esta imagen. Por ejemplo dice hay una barra y hay dos unidades. Vamos a contar una, dos unidades y una decena. Ahora lo vamos a representar en un abajo. Vamos a escribir, vamos a dibujar puntitos según las unidades y puntitos según las decenas. Tenemos dos unidades. Una, dos. Entonces voy a dibujar uno y dos puntitos en las unidades. Luego en la decena vamos a dibujar solamente un puntito porque me representan 10 unidades. Aquí tengo una decena porque solamente tenemos una barrita. Ahora tenemos otro ejemplo. Hay dos barritas y una, dos, tres, cuatro unidades. Vamos a escribir acá cuatro unidades. Cada barrita representa una decena. Una, dos decenas. Ahora lo vamos a ubicar en el abajo. Hay uno, dos, tres, cuatro unidades. Vamos a dibujar cuatro puntitos. Uno, dos, tres, cuatro. Ya tengo las cuatro unidades y tengo dos decenas porque cada barrita tiene diez unidades. Es decir, acá tengo veinte cuadritos agrupados. Y solamente vamos a dibujar dos puntitos. Cada puntito representa una decena. Uno y dos. Quiere decir que hay veinte unidades o dos decenas. Acá lo estamos escribiendo en una tabla de posiciones y luego lo estamos dibujando o representando por medio de un abajo. Ahora vamos a ver la última cantidad. ¿Cuántas unidades hay? Vamos a contar los cuadritos que están sueltos. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete unidades. Lo vamos a dibujar, a escribir abajo de las unidades. Luego, ¿cuántas barras hay? Cada barra representa una decena. Una, dos, tres, tres barras. Lo vamos a escribir. Entonces tenemos treinta y siete, ¿verdad? Aquí representa el número treinta y siete. Ahora lo vamos a representar por medio de un abajo. Vamos a dibujar las unidades que son siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntitos que representan siete unidades. Y ahora vamos a dibujar las decenas que serían tres puntitos porque cada uno representa una decena. Uno, dos, tres. Y acá en el abajo pues estamos representando la cantidad de treinta y siete. En este otro representamos la cantidad de veinticuatro en la tabla de posiciones y también en el abajo. Y en la primera representamos la cantidad doce en la tabla de posiciones y en el abajo. Espero que este video les ayude para trabajar en su libro. Cualquier duda me pueden escribir o llamar. Nada. 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 10